Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes, martes 7 de noviembre. La Corte ordena destituir, detener y consignar al delegado PRDista en Venustiano Carranza, Israel Moreno. También a su antecesor, Juan Manuel Ballesteros, que es diputado de la Asamblea. El PRD pide a Mancera que intervenga, pero es imposible porque los fallos de la Corte son inatacables. Allí en la Asamblea, después de un zafarrancho y toma de tribuna, fue destituida en plena sesión la presidenta de la Mesa Directiva, Floribón Morales de Morena. Nacheli Ramírez es la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El INE votará mañana por ampliar el plazo para la recolección de firmas de candidatos independientes. Va a actualizar la aplicación para recoger firmas. El presidente Peña Nieto garantiza transparencia en los recursos para la reconstrucción. Destinarán 13.000 millones de pesos del Fonden para afectados de los sismos de septiembre. El secretario de Hacienda y el jefe de gobierno acuerdan destinar 3.300 millones de pesos del Fonden para los damnificados de la Ciudad de México. Detienen a tres custodios por el robo de 20 millones de un transporte de seguridad. Hoy hubo elecciones en Estados Unidos. Los demócratas ganan las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey venciendo a dos aliados de Trump. El próximo alcalde de Miami será un cubano, Francis Suárez. Y los alcaldes demócratas de Nueva York, Bill Di Blasio y Marty Walsh de Boston, se acercan a la reelección. Desde hoy ya se pueden inscribir hasta 280 caracteres en Twitter. En este momento el dólar interbancario se vende en 19 pesos con 5 centavos. Y en Ventanillas, en Ventanillas se está vendiendo hasta en 19 pesos con 35 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.